Hola deliciosos, ¿cómo están bienvenidos a mi canal? Bueno, les voy a poner esto rapidísimo porque en teoría ya lo voy a tirar, pero antes de tirarlo, les había prometido que les iba a decir qué es lo que había hecho, entonces rapidísimo porque ni siquiera se puede estar grabando esto entonces, estas fueron las escaleras que hicimos les estuve revisando que todas las alturas estuvieran a la misma altura, por ejemplo y luego de este lado, está routed in que esta parte del stringer, que esto se llama el stringer, tenemos que esta parte de aquí, esta pieza se instala adentro de esta pieza, entonces tenemos que hacer un template, y bueno así es más o menos como había quedado, luego este es el barandal, este lo hicimos en equipo de hecho, él es mi equipo, ¡Hola! ¡Hola! Él fue mi equipo entonces lo hicimos juntos de este barandal y adentro de este hay 2x4s, 2x4s y esto tiene que haber sido 100mm por 100mm todo, todo, todo te califican, entonces todo tiene que estar por ejemplo, aquí como pueden ver, me estuvo calificando que fueran 190mm, 190mm ahora, aquí utilizamos el sistema imperial, que son pulgadas, pero en la escuela utilizamos mucho lo que es el métrico entonces, aquí nos está diciendo que se fueron 900mm, que se tiene que haber sido 100mm nos bajó puntos por eso que otra cosa, 25mm, 25mm acá, porque es el nosing, acá tuvimos que hacer otro nosing, este es el nosing y tenemos que hacer el retorno con otro de allá, por ejemplo ahí está chocando toda su escalera ¿Cómo te haces? ¿Cómo te haces? Creo que he hecho 87mm ¡Oh, bien! Sí, algo así, así que me estaba bastante emocionado y el nuestro se ha convertido genial hemos tenido 90mm Sí, sé, nos hemos tenido 90mm juntos, eso no es tan malo no, yo estaba feliz ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Entonces, tuve casi 97mm yo tuve 95mm en la escuela Es decir, que tú elegiste tus escaleras porque eran más bien en mi así que era bueno ponerlos en tu Sí, bueno, y todo yo pensé que era bueno ponerlos juntos pero, sí, entonces esto fue lo que hicimos ellos fueron las escaleras de los demás como pueden ver por ejemplo, ellos en sus risers no tuvieron 190mm tuvieron menos y de hecho, creo que varios de ellos tuvieron 87mm creo que mi compañero y yo fuimos de los más ahora también ellos te califican que esté todo fastening o sea, estos son los screws, tornillos que utilizamos ¡Ah! ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa rápido? Y bueno, más o menos estos te califican para poner el barandal tienes que medirlo por ejemplo, vamos a tomar este palito de aquí y por ejemplo, todo tiene que quedar por ejemplo, el nosing si pueden ver si pueden ver el nosing tiene que estar todo tiene que tocar en el nosing los cuales mis escaleras están muy bonitas entonces están muy bien hechas también allá tenemos que poner los fillets si pueden ver estos barandales están pegados hacia adentro pero bueno, ahorita ya vamos a empezar a tirar nuestras escaleras yo ya las voy a tirar algunos de los compañeros las van a dejar y bueno, ya me voy porque voy a tirar mis pequeñas escaleras que me tomaron mucho tiempo no tiene una idea de cuánto tiempo me costó hacer esas pequeñas pero bueno, gracias por estarse suscribiendo y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!